Esta semana, don Fernando no permitirá más maltratos a sus hijos. Esa me ha pesado mucho lo que te voy a decir. Fernando. Lo mejor es que nos pasemos. Y la venganza de Isabela le dará a Ana donde más le duele. ¿Esa es la guitarra de tu mamá? Sí. Es muy importante para ti, ¿verdad? Mi corazón es tuyo. Lunes a viernes, 12.25 del día y 6.05 de la tarde. Solo en Tl Novelas.